Música Baby me tienen viciado, yo no se que ha pasado Serán tus besos o tus caderas que me dejaron juqueado Baby me tiene atrapado, solo te quiero a mi lado Sé que ese bobo no te quiere, por eso te digo que baby sigo lonely Buscándote para que sea mi shorty Por las noches recordándote en el lobby Y no sé lo que me puede pasar, nena que lo va, solo tírame al guapo Y sigo lonely Baby buscándote, perdido el amanecer, con copas de más sufriendo la way Solo te quiero ver, y darte como sabes Llámame después las tres y vemos que podemos hacer Me tiene enganchado como esa porquería Ella es una zeta, se pone atrevida Ella como veo manzana prohibida Solo la come quien se anima Nena si nos vemos lo hacemos escondida Estoy esperando otra hora de salida Sale pa' la calle toda producida Y ese bobo lo olvida, ey Baby es que todo esto es un pecado Por la city voy acelerado Lo único que quiero es tenerte a mi lado Tenerte a mi lado Yeah, 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 yeah Baby es que todo esto es un pecado Por la city voy acelerado Lo único que quiero es tenerte a mi lado Tenerte a mi lado Yeah, 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 yeah Baby me tiene enviciado Yo no sé qué ha pasado Serán tus besos o tus caderas que me dejaron juzgado Baby me tiene atrapado Solo te quiero a mi lado Sé que ese bobo no te quiere Por eso te digo que baby sigo lonely Buscándote para que sea mi shorty Por las noches recordándote en el lobby Y no sé lo que me puede pasar Nena que lo va, solo tírame al guapo Y sigo lonely Buscándote para que sea mi shorty Por las noches recordándote en el lobby Y no sé lo que me puede pasar Nena que lo va, solo tírame al guapo Baby es que todo esto es un pecado Por la city voy acelerado Lo único que quiero es tenerte a mi lado Tenerte a mi lado Buscándote para que sea mi缓 – sí Buscándote para 아이�emente Buscándote para que sea mi fin Buscándote para al culo Buscándote para que se esté en el bajo Escándote para que sea mi fury Buscándote para arreOS Gracias por ver el video.